A ver chicos, ¿por dónde empezar? Supongo que ya lo sabéis, pero YouTube está un poquito en la mierda. Bueno, YouTube es el saco de mierda y nosotros estamos dentro. Y cuando intentamos salir de él y comunicarnos con YouTube y decir Por favor, YouTube, tened piedad, por favor, mi señor. Ellos nos tiran más trozos de mierda a la cara, como si no les importáramos, como si les diera igual. Yo creo que ya estaría el día, ¿no? De todas estas historias que estamos todos muy cansados y que nos está haciendo a todos irnos de YouTube. Los gamers se están yendo mucho a Twitch y los cantantes se están yendo a Spotify. YouTube no está dando de comer a las personas que se quieren dedicar a la música y que no son hiperfamosas, porque obviamente a Rihanna le da igual este tema, ¿no? Pero a los cantantes que comienzan, que depende de un número de reproducciones que consigan sus canciones en un mes para comer, a eso sí le está afectando mucho esto. Sobre todo yo porque sé que en este canal hay gente suscrita que quiere dedicarse a la música, que empieza desde cero, que está aprendiendo, quiere saber la manera. Para vosotros, YouTube ahora mismo no se está convirtiendo en la mejor manera de sobrevivir con lo que os gusta. Entonces, he estado buscando todo este tiempo que llevo sin subir vídeos. He estado dándome un martirio para ver cómo se consigue subir una canción a Spotify y cómo alguien que no es hiperfamoso puede empezar a vivir de Spotify. Ya que YouTube es como un barco que no se sabe si se va a hundir, si va a tirar para arriba o qué va a pasar. Y la respuesta ha sido bastante agradable. La verdad, por lo que he visto, YouTube paga muchísimo menos de lo que paga Spotify y de manera mucho más complicada. Una vez que tú consigues estar dentro de Spotify, proceso del cual os voy a contar ahora, puedes tener unas ganancias muy, muy, muy superiores. Hay unas cifras que se pueden dar genéricamente, aunque ya sabéis que estas cosas siempre varían, pero genéricamente si estás pagando y tú tienes 30.000 reproducciones, pues estás consiguiendo 300€. 30.000 reproducciones es algo que no es muy difícil hacer si tú haces una música medianamente y al mes te estás ganando un sueldecito que puedes llamar y puedes sobrevivir con él. Así que con dos motivaciones, una colgar mi propia música y dos ayudar a los que queréis hacerla, he encontrado la manera de poner mi música en Spotify y así ayudaros también a los demás que podáis hacerlo. El proceso no es del todo fácil, pero tampoco es imposible. Lo primero y más básico, con lo que prácticamente tienes asegurado que tus canciones pueden estar en Spotify, es que tengas los derechos de la base que has utilizado en tu canción y obviamente que sea tu voz. Que no hayas cogido la voz de Justin Bieber y hayas dicho, ¡Oye, mira, este soy yo cantando! Pues no, ¿entiendes? Si tú tienes los derechos de la base que has utilizado y de tu voz, o sea, nadie ha comprado tu voz en algún contrato de estos del diablo, ¡He vendido mi voz a cambio! Como la sirenita, ¿te acuerdas? Si tú tienes los derechos de todo lo que estás utilizando, es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es contactar a una empresa que se dedica a intermediar con estas compañías. Hay muchísimas. No es algo muy difícil, ese no es el paso difícil, encontrar ese tipo de empresas. Seguro que ya incluso conocéis algunas. Contactéis con esas empresas, les mandáis que tenéis los derechos de autor y por muy poquito, algunas cobran súper poco. Hay algunas que cobran 3 euros por canción. O sea, tú le pagas a esa empresa 3 euros por cada canción que quieras subir a Spotify, le pasas todos los informes de que tú tienes los derechos de esa canción, se ha hecho un contrato en una discográfica, lo que sea, se los pasas y ellos ya directamente a lo que pasan es a ver si tu audio es de calidad. Ahí lo que van a ver, que la calidad del audio sea medianamente aceptable, ¿sabes? Ellos simplemente no pueden decir, oye Spotify, ponerme esta canción ahí y sales tú diciendo, me comí una salchipapa, ¿sabes? Entonces pues no... Así que lo que te tendría que preocupar a ti es primeramente tener derechos y segundo, que tu canción ver que has conseguido cierta calidad. Para eso podéis ir a una discográfica o simplemente pues aprender a currerla vosotros en el ordenador. Una vez que tengáis esos dos requisitos, lo demás es súper fácil porque ellos se encargan de todo. Tú ya seleccionas en qué página las quieres distribuir, que suele ser Spotify, no sé qué, no sé cuánto y se os crea hasta una huella de identidad mediante la cual si alguien usa vuestra canción pues saltáis una reclamación de copyright de que alguien la ha usado y podéis borrarla o cobrar por ello, en fin. Así, a grosso modo, este sería el proceso. Mucha gente piensa que es más difícil y no. Es bastante sencillo, una vez que te procuras estas cosas ya lo tendrías. Yo lo recomiendo de verdad que hagáis que ese sea vuestro siguiente paso si queréis dedicaros de verdad a la música porque YouTube, yo de verdad no sé hasta dónde va a llegar. Yo hace tiempo que llevo perdiendo la ilusión, cada vez las cosas son más raras, se ve que les importa más el dinero que nosotros y eso es desagradable, tío. Es como estar trabajando para un jefe que te paga poco y que encima no le importa una mierda, es sensación de ansiedad, ¿sabes? Entonces no os preocupéis porque yo iré subiendo vídeos y seguiré haciendo ejercicios para que sigáis practicando y cualquier cosa sabéis que podéis contar conmigo. Pero chicos, yo no sé qué va a pasar en el futuro, YouTube está acabando pegado y hay que buscar alternativas. Así que nada, espero que os resulte útil el vídeo. Si tenéis alguna duda más, comentadlo. Y aquí estoy para lo que necesitéis siempre, ¿vale chicos? Adiós. Dale like y suscríbete. Gracias.